El siguiente video es una segunda parte, así que es recomendable ver la primera parte primero. Si ya viste la primera parte, pues continuemos. Yume Oji Fumi, en su traje de Bensaiten, o también puede decirse como diosa de la música. Ella es una butai shoujo de 4 estrellas de elemento luna y su posición es la front line. Esta Fumi es una tanque bastante buena de hecho, bueno, sobre todo contra personajes que son del tipo Space. Aunque no recuerdo muchos atacantes del tipo Space, pero sí que es muy buena, sobre todo para algunos bosses. Pero bueno, ella puede poner algunas resistencias, barreras a toda la parte, aparte puede causar ciertos estados alterados a los enemigos. La verdad en el versus es muy molesta, sobre todo si llevas un atacante Space. Si no, aún así aguanta bastante bien, diría que la compraría un poco con Michiro Hércules, solo que no aguanta tanto. Pero la verdad es que es bastante buena. Y para demostrar eso, vamos a ver lo que son sus skills. Empezando por sus skills pasivas o sus skills automáticas, ella tiene una reducción del daño recibido en un 5%, lo cual le viene bastante bien para aguantar mejor. Y aparte tiene Gods. Gods, como ya he dicho, es que simplemente si un golpe la va a matar, se quedará a 1 de vida. Lo cual, pues, está bastante bien para aguantar más. Ahora vamos con sus skills de ofensivas, que serían su primera skill de 1 AP, es un ataque que hace daño a un enemigo, lo normal de siempre. Su segunda skill de 2 AP, hace daño a un enemigo y aparte se sube la barra de climas, lo cual nos viene bastante bien porque su clímax es muy interesante. Y la skill de 3 AP, le pone resistencia a quemadura a todo el equipo. También le sube la destreza y aparte les aplica barrera especial. Es bastante parecida a la skill de Michiru, solo que la de Michiru, bueno, Michiru Hércules, solo que la de ella creo que solo cuesta 2 AP. Y sube el acto en lugar de la destreza AP y también da resistencia a poison en lugar de resistencia a quemadura, pero en verdad está bastante bien. Y por último tenemos su clímax. Su clímax es un ataque que hace daño a todos los enemigos y les reduce su defensa. Y aparte, al primer grupo de enemigos que tenga enfrente, ya sea la front line, la mid line o la back line, tiene 50% de causarles el estado de confusión. Lo cual está bastante bien, si llega a causarlo, pues créeme que vas a estar en un problema. Y esto sería prácticamente todo por Fumi, la verdad, bastante buena y interesante tanque. Yukishiru Akira, o platina como yo le digo de cariño, en su traje de sirena. Ella es una botella de shoujo de 4 estrellas de elemento hielo y su posición es la mid line. Cabe decir que esta yukina es muy interesante, puede causar mucho daño y aparte tiene buffos interesantes que ayudan en el combate. En el versus, dependiendo de tu estrategia, esta yukina puede destruirte si es das contra ella. Si la tienes tú, posiblemente te va a ganar bastante. Pero solo dependiendo del equipo del enemigo y de tu equipo, obviamente. Ahora vamos a ver sus skills. Empecemos por sus skills pasivas o sus skills automáticas. Ella tiene una resistencia al sueño aumentada en 100 puntitos. Que aún no sé qué significan 100 puntitos, porque no es 100% o al menos según donde leí no. Así que bien, su segunda skill pasiva es que tiene gogs. Bastante bien, para más resistencia. Como ya saben, el gogs simplemente si un ataque va a matarla se quedará a 1 de vida. Lo cual está bastante bien. Vamos a pasar a sus skills ofensivas. Su primer skill es un ataque que hace daño a un enemigo, lo normal. Su segunda skill es un ataque que hace daño a un enemigo y se sube la barra de climas. Lo cual también está bastante bien, bastante normal también. Y su tercer skill es algo bastante interesante. Ella le quita todos los debuts que tengan a dos aliados que estén en la backline. Aparte de eso, les va a subir el acto. Y aparte de eso, todavía les va a poner perfect aim. Que recuerden que si una unidad tiene perfect aim, puede atravesar lo que es la evasión. Lo cual está bastante, bastante bien. Y ahora pasemos a su climas. Es que su climas es bastante curioso. Es un ataque que hace daño a todos los enemigos en dos golpes. Y aparte, atraviesa las barreras. O más bien, destruye las barreras. Por lo cual, si tiene tanques en frente, sobre todo si son de elemento fuego, pues la van a pasar muy mal. Nonomiya Lalafin en su traje de cenicienta. Ella es una butai shoujo de cuatro estrellas de elemento viento y su posición es la migline. Esta luna fin, la verdad es que es bastante interesante. Ella puede considerársele una support en todo lo que cabe en la regla de las palabras. Pero también puede molestar bastante a los enemigos. Así que una support, una debuffer o cosas por el estilo. No estoy del todo seguro. Pero la verdad es que aunque tiene skills interesantes, creo que brillan un poco más en el versus que en otros modos de juego. Pero bueno, para eso vamos a ver sus skills. Empecemos por sus skills automáticas o pasivas. Que son que tiene una reducción del daño en 5%. Lo cual está bastante bien para darle un poco más de supervivencia. Aparte de eso, también tiene evadir un golpe. Lo cual está bastante bien. Si tiene un ataque muy fuerte y sigue teniendo el evadir, pues puede que se salve. Ahora pasemos a sus skills ofensivas. Su primera skill, la de 1 AP. Es daño a un enemigo, lo normal. Su segunda skill de 2 AP es daño a un enemigo que se sube la barra de clímax. Y esto es importante porque su barra de clímax tiene unos efectos bastante curiosos. Pero bueno, su tercer skill es un ataque que hace daño a un enemigo. Y aparte le quita todos los bufos que este tenga. La verdad no sé, creo que las barreras no caben en esto. Como no la tengo, pues no puedo saberlo. Pero sí, creo que las barreras no caben en eso. Pero aún así es bastante bueno. Ya pasando a su clímax, su clímax lo que hace es otorgarle a todo el equipo, evadir un golpe. Aparte de eso, les pone regeneración de vida y les sube la agilidad. Por lo cual, está bastante bien. Tal vez con esa evasión puedas salvarte de un golpe muy mortal. Y sí, si te lo pone una alafina enemiga, pues creo que te va a molestar bastante. Kano Misora en su traje de Don Quijote. Ya no me esperaba. La verdad cuando salió no me lo esperaba, pero bastante interesante. Ella es un botellillo de 4 estrellas de elemento nube. Y su posición es la midline. La verdad es que no la he visto mucho. No sé si es que nadie la consiguió o algo por el estilo. Las pocas veces que me la he encontrado en el versus, sí puedo decir que ha sido un poco molesta. Porque ella puede considerarse una support. Pero te puede meter estados alterados que sí, no te van a gustar para nada. Como tu aliada, posiblemente te ayude bastante bien. Pero creo que en cuanto a supports hay mejores. Pero una silla es bastante interesante. Para esto vamos a pasar a ver sus skills. Empecemos por sus skills automáticas o sus skills pasivas. Que son que tiene un aumento del crítico en un 15%. En un lugar está bastante bien. Aunque siendo una support, tal vez no tanto. Su segunda skill pasiva es que se da gox. O sea que si un golpe va a matarla, pues se quedará a uno de vida. Pasemos a sus skills de combate. Su primera skill es un golpe que hace daño a un enemigo. No normal. Su segunda skill, la de 2 AP, hace daño a un enemigo. Y aparte se sube la barra de clímax. Lo cual está bastante bien porque su clímax es bastante interesante. Su tercer skill, lo que hace, bueno que cuesta 3 AP, lo que hace es subirle lo que es el dexterity, la destreza o el dex. No sé, la verdad que se quiere traducir ahí. A los 3 miembros de tu equipo que tengan el mayor acto. Lo cual está bastante bien. Le dará bastante daño con eso. O eso quiero creer. Y ya pasando a su clímax. Su clímax es un ataque que hace daño a todos los enemigos y que les baja el acto. La verdad eso creo que es bastante molesto. Pero bueno, eso es todo por Kano Nisora en su traje de Don Quijote. Ayo Karen en su traje de El Rey Arturo. Uy sí, esta Karen va a ser muy interesante. Es una buta de shio de 4 estrellas de Elemento Fuego o Flower o como sea. Y su posición es la Midline. Ok, esta Karen es complicada. Complicada de combatir, quiero decir. Tiene ataques muy molestos si eres su enemigo. Muy buenos si eres el que la usa. Y su clímax, su clímax es... Es devastador. En dos sentidos o al menos tres. Porque puede hacerte mucho daño si eres su enemigo. Y puede salvarte la vida si eres el que la usa. Pero bueno, para esto vamos a ver sus skills. Que por cierto, que tenga temática del Rey Arturo me gusta bastante. Pero bueno. Vamos a ver. Sus skills automáticas o skills pasivas. Es que ella se sube cuatro puntitos la barra del clímax cada turno. Lo cual está bastante bien. Y aparte tiene... Evadir un golpe. Que solo se pone al inicio del combate. Lo cual, pues para más supervivencia está bastante bien. Sus skills ofensivas empezando por la skill de 1 AP. Que hace daño normal a un enemigo. No es lo normal. Y era daño a un enemigo. Pero bueno. Su segundo skill de 2 AP. Es daño que aparte... Bueno, es daño a un enemigo que aparte sube la barra de clímax. Que quieres usar bastante. Para poder usar el clímax. Y bueno. Su tercer skill. Es daño a un enemigo que tiene probabilidad de meterle stun. El stun es algo muy muy molesto. Sobre todo si va a lanzar el clímax. Así que sí. Es horrible que te lo apliquen. Ya pasando a lo mejor que es su clímax. Que la verdad me recordó mucho a Gilgamesh de Fate. No tengo ni idea por qué se llama King Arthur. Si lleva como 10 espadas. Pero bueno. Es un ataque que hace daño a todos los enemigos en 2 Higgs. Y aparte les pone a todos los aliados. Barrera especial y counter heal. El counter heal lo que hace es que cuando una Butai Shoujo. O sea de las tuyas que tienen counter heal. Recibe daño. Se curará una cantidad de daño determinada. Creo que son más o menos entre 1000 o 1600. Por lo cual. Sí. Está bastante fuerte. Y esto aplica. Aún si a la Butai Shoujo le hace hacer daño. O sea con que la golpeen. Aplicarle el counter heal. Entonces eso puede salvarte la vida. La verdad es que esta Karen es muy buena. Muy muy buena. Hoshimi Junna. Del evento de San Valentín. Vestida como una hermosa maid. Oh sí. Esto era lo que yo estaba esperando en este juego. Y llegó en el mejor momento posible. Pero bueno. ¿Qué podemos decir de esta Junna? Para empezar. Es una Butai Shoujo de 4 estrellas. Es de elemento fuego. Y su posición es la Midline. Sobre todo los Dumas. Pues ella es perfecta. Es una maid. No tiene ningún fallo. ¿Por qué? ¿Por qué la una maid tendría que tener fallos? Eso es ridículo. No. En el versus ella funciona bastante bien. La verdad. Tiene skills que pueden hacer bastante daño. Y aparte. Puede destruir a los tanques muy bien. Sobre todo si son de elemento viento. Pero bueno. No importa. Puedes ponerle cualquier enemigo. Es una maid. No hay problema. No pueden atacar una maid. Así que simplemente se van a rendir. Yo lo sé. Yo confío en eso. Pero bien. Para esto vamos a pasar un poco a sus skills. Veamos sus skills pasivas o automáticas. Primero. Ella como primera skill. Tiene daño efectivo elemental aumentado en un 6%. Así que si ataca a unidades de elemento viento. Pues sí. La va a destrozar. Sin duda alguna. Y su segunda skill pasiva. Es que se pone un gox. Así que si está a punto de morir. Pues se salvará a uno de vida. Lo cual es lo único que necesita para derrotarla. Yo lo sé. Ahora. Sus skills ofensivas. Su primer skill de 1 AP. Hace daño a un enemigo. Lo cual está muy muy bien. Su segunda skill de 2 AP. Hace daño a un enemigo. Y aparte se sube la barra de climas. Lo cual. Sí. Es bastante bueno. Y su tercer skill de 3 AP. Hace daño al primer grupo de enemigos que tenga enfrente. Y les aplica quemadura. ¿Por qué? Porque si una mate te mira. Te quemará el alma de la pureza que radia. Pero bueno. Ya pasando a su clímax. El cual es hermoso. Es una táctica que hace daño a un solo enemigo. Y aparte de eso. Ella se sube el acto. La verdad es que no hay mucho más que decir sobre esta Yuna. Es una mate. Eso lo dice todo. Yu Mei Fang. En su traje de Lubu. El señor de la guerra. Y con razón. Porque esta Butai Shoujo salió exclusivamente para el Versus. O algo así. Pero bueno. Ella usa una Butai Shoujo de 4 estrellas de elemento luna. Y su posición es la Bateline. Esta Lubu Mei Fang es bastante interesante. La verdad. Tiene skills muy molestas. Si eres su enemigo. Muy buenas. Si eres el que la usa. Y sobre todo. Como ese es un atacante. Sobre todo. Si tienes unidades de elemento space. Pues las va a destrozar bastante bien. No tanto por su clímax. Ya que su clímax es daño a todos los enemigos. Así que eso reduce un poco el daño. Pero aún así es bastante molesto. Porque te admite algunos efectos. Que si. No los quieres. Pero bueno. Vamos a pasar a ver sus skills. Para entrar más en detalle. Su primera skill pasiva. O automática. Es que tiene el daño aumentado en 2%. La verdad. Es un daño aumentado un poco bajo. Considerando que es una 4 estrellas. Pero no está mal. Su segunda skill. Es que se pone Gox. Ya he explicado que es el Gox. Que si te matan con un golpe. Pues simplemente te quedarás a 1 de vida. Así de simple. Ya pasando a sus skills ofensivas. La skill de 1 AP. Es daño a un enemigo. Lo normal. La skill de 2 AP. Es daño a un enemigo. Que aparte. Le sube la barra de clímax. Cosa importante. Porque queremos usar mucho su clímax. Y la tercera skill. Que también cuesta 2 AP. En lugar de 3. Como es lo normal. Se pone la evasión de un golpe. Y aparte. Se sube el acto. Lo cual siendo ella un atacante. Pues le da supervivencia y daño a la vez. Lo cual está bastante bien. Y ya llegando a su clímax. Su clímax es un ataque. Que hace daño a todos los enemigos. En 2 Higgs. Y aparte. Le reduce su agilidad. Lo cual. Si te lo aplica a ti. Te va a molestar bastante. Suruhime Yachiyo. En su traje de Diao-chan. Cabe destacar. Que ella sale en la misma gacha. Que Lubu Meifan. Lo cual está bastante bien. Si quieres conseguirla. Sobre todo. Si también quieres a Lubu. Pero bueno. Unidad. Bueno. Mejor dicho. Buitai Shoujo. De 3 estrellas. Creo que es la segunda. En todo este tiempo. Pero bueno. De elemento. Viento. Y su posición. Al igual que la de Lubu. Es la backline. Ok. Esta Yachiyo. La verdad. Es que. Al igual que Lubu. Parece estar hecho. Para el versus. Bueno. Recuerdo que. El gacha en el que salen. Es contemplado. Para el versus. No decepcionan. La verdad. Tiene skills. O sea. Ella. Hace daño. Y aparte. Es un poco support. Por lo cual. Como que con Lubu. Se complementa bastante bien. Es muy molesta. En el versus. En la historia normal. Y todo eso. Pues funciona perfectamente. Como cualquier Butai Shoujo. Así que bueno. Vamos a pasar. A ver sus skills. Empecemos. Por sus skills pasivas. Automáticas. Su primera skill pasiva. Es que se aumenta. La agilidad. En un 3%. La verdad. Bastante bien. Y su segunda skill. Es que se da evasión. De un golpe. Al inicio del combate. Lo cual está bastante bien. Para darle un poco de supervivencia. Ya entrando. En sus skills. Ofensivas. Su primera skill ofensiva. De 1 AP. Es que hace daño a un enemigo. Nada. Diferente. Su segunda skill. De 2 AP. Es que hace daño. A un enemigo. Y aparte. Se sube la barra de clímax. Lo cual está bastante bien. Porque su clímax. Es bastante interesante. Y ahora. Su tercer skill. Lo cual creo que. Es bastante buena. Es que ella. Va a ponerle. Bueno. Va a subirle la barra de clímax. A los 2 aliados. A sus 2 aliados. Que tengan el mayor acto. O sea. Prácticamente le va a subir. La barra de clímax. A los atacantes. Por lo cual. Si tienes las 2 barras de clímax. Cargadas. En ese momento. De tus 2 mejores atacantes. Pues puede que ganes el combate. Bastante fácil. Y. Llegando a su clímax. Su clímax. Es un ataque. Que hace daño. A todos los enemigos. Y aparte. Les inflinge. Quemadura. Por lo cual. Si. Ella te puede destrozar. Si estás peleando contra. Pues contra ella. Yume Oji. Shiori. En su traje. De la bella. Del evento. De pues. Obviamente. La bella. Y la bestia. Ella. Es una butashi. De 4 estrellas. De elemento viento. Y su posición. Es la front line. Ok. Esta Shiori. Es una tanque. Pero es una tanque. Que funciona. De forma muy interesante. Tiene. Skills. Que. Le ayudan bastante. A sobrevivir. Pero la verdad. La verdad es que. Si esta Shiori. Estás a punto. De matarla. Pues. Se volverá. Mucho más peligrosa. Para ti. Así que. Debes tener mucho cuidado. Con eso. Sobre todo. En el versus. En la historia normal. Y cosas así. Pues la verdad. Funciona como cualquier. Butai Shiori. Que es un tanque. Simplemente aguanta los golpes. Y ya está. No hay mucho más que decir sobre eso. Pero bueno. Vamos a pasar a sus skills. Por skills pasivas. O automáticas. Tenemos. Su primer skill. Que es. Daño. Reducido. En un 5%. Lo cual está bastante bien. La hacen bastante durable. Y su segunda skill pasiva. Es que tiene. Más 100 puntos. De confusión. Bueno. De resistencia a confusión. Lo cual. Pues. Sigo sin saber que es ese 100. No creo que sea 100%. Así que. Si. Es muy probable. Que ella no la puedan confundir. Ahora. Pasando a sus skills de combate. Su primer skill. De 1 AP. Hace daño a un enemigo. Lo normal de todas las butas de Shiori. La verdad. Su segunda skill. Hace daño a un enemigo. Y aparte. Se sube la barra de. De clímax. Esta cuesta 2 AP. Y si. También es. Casi casi la norma. Entre las butas de Shiori. Y su tercer skill. Hace daño a un enemigo. Y aparte. Le baja el acto. Por lo cual. Si ese enemigo era un atacante. Pues. Ahora. Un poco menos de daño. Y ahora. Cosa importante. Su clímax. Su clímax. Es un ataque. Que hace daño a todo. Bueno. Que hace daño a un enemigo. En 3 Higgs. Y aparte de eso. Le puede infligir. Sleep. O sueño. Pero lo importante de esto. Es que tiene un efecto. Que entre menos. Bueno. Entre menos vida. Tenga este Shiori. Más daño. Puede hacer. Así que si. Si una Shiori. Con poca vida. Te lanza su clímax. Es muy probable. Que te destroza. La unidad que tiene enfrente. Hoshimi. Yuna. Como Robin Hood. Bastante. Bueno. Bastante obvio. Considerando que Yuuzo. Es un arco. ¿No? Pero bueno. Butaishio. De 4 estrellas. De elemento nube. Y su posición. Es la front line. Esta Yuna. Es muy buena. Sobre todo. Para el. Lo que es el versus. Bueno. Casi todas las Butaishio. Son bonitas. Para el versus. ¿Ok? Pero bueno. También para los dos. Es ella muy buena. Ya que su. Clímax. Hace daño. A un solo enemigo. Y tiene un efecto. Que no veíamos. De hace un rato. Pero bueno. Bueno. Más bien. Un efecto asegurado. Que no veíamos. De hace mucho. Un rato. Pero bueno. La verdad. Es que es una muy buena unidad. Que sea una front line. Siendo que ella es. Prácticamente. Un atacante. Pues es un poco. Curioso. ¿No? Pero bueno. Mientras no. No la destrocen. Todo estará bien. Así que. Vamos a pasar. A sus skills. Empezando por sus skills. Automáticas. O sus skills pasivas. Ella tiene un aumento del daño. Del 5%. Lo cual está bastante bien. Como digo. Un atacante. En toda regla. Y su segunda skill pasiva. Es que se pone. Gox. Al inicio del combate. Gox. Como siempre. Es que si está a punto de morir. Pues se quedará a uno de vida. Y no morirá con el golpe. Lo cual está bastante bien. Ya pasando. A sus skills ofensivas. Su primer skill. De 1 AP. Es que hace daño a un enemigo. Lo normal. Su segunda skill. De 2 AP. Hace daño a un enemigo. Y aparte. Se sube la barra de climas. Lo cual está muy bien. Porque su climax. Es bastante. Bastante bueno. Pero bueno. Su tercer skill. De 3 AP. Hace daño a todos los enemigos. Y aparte. Les pone veneno. Bueno. Los envenena. Mejor dicho. Lo cual. Si. Es muy molesto. Si. Te lo hacen a ti. Pero bueno. Pasando. A su climax. Su climax. Es un ataque. Que hace daño a un enemigo. En 2 hits. Y. Asegurado. Le mete stop. Este es una. Un tipo de. De. De climax. Porque creo que es que no hay que meter stop. Que no se veía desde. Creo que la cauruco del evento de Halloween. Porque hay otras butachillos que meten stop. Pero es por probabilidad. Así que si. Esta hay una. Es bastante buena. Bien. Creo que esas ya son suficientes butachillos para un video. Bueno. La verdad. No se si estoy cerrando la primera o segunda parte. O tal vez la tercera. No creo. Pero bueno. Como siempre. Espero que les haya gustado el video. Que la información que les brindé. Pues que les sirva de algo. Bueno. Debe servir. Espero que si les sirva de algo. Como ya saben. Pueden seguirme en mi twitter. Si quieren. Para estar más al pendiente. De cuando subo videos y cosas por el estilo. Y bueno. Solo una última cosa. Decir que. Todos los imágenes y videos. Que me han visto en este video. O en los videos. Mejor dicho. Fueron sacadas del twitter oficial. Del Shoujo Kereki Review Starlight. Que dejaré en la descripción. Y la mayoría de la información. Que he sacado sobre las butachillos. La saqué del twitter. De Review International. Que ha estado traduciendo. Todo lo que ha podido. De la versión japonesa. Lo cual se agradece. También les dejaré el link. A su twitter. En la descripción. Y bueno. Creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado. El video. Y nos veremos. En otro video. Adiós.